¿Dónde es la fina para el bananero? No manches, hasta allá. Bueno, no es que haya preguntado, pero gracias. ¿Dónde? ¿Pasa dos horas o qué? ¿Y si te metes, te llegamos? ¿Quieres que nos engañen? Quién sabe, pero nada más... Nada más voy acá, pero es que están unas fotos, videos de la del doblaje de Chrissy y de Maggie Vera. Y luego también las fotos de las Susa Girls, Babdolls... ¡Bananero! ¡Felicidades por tu trabajo! ¡Felicidades por tu trabajo! ¡Gracias, peluca! ¡De nada! Si es que tengo como Dayagami. Aquí tengo la libreta de Detno. Por eso anda allí. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Voy pasando! ¡Voy pasando! ¡Voy pasando! ¡Ana! ¡Qué tal! ¡Felicidades por tu trabajo! 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 Y yo decía, ¿quién hace eso? Yo quiero hacer eso. Crecí y bueno, ya después me entero que hay un casting para hacer doblaje de voz y yo ingreso a hacer doblaje de voz en Audiomaster 3000. Y bueno, cuando me invitaron a hacer los expedientes Secretos X, pues para mí fue uno de los personajes entrañables. O la voz de Júbilo, por ejemplo, de X-Men, la cual también me encantó hacer. O el rato y medio que tuve la fortuna de estar en muchas series. O la señora Gloria Rocha, una gran directora, que seguramente habrán oído hablar de ella o muchos la conozcan, ¿verdad? Hola, Uda. Ah, yo sé, claro, adelante. Pues no sé qué más pudiera darles. O sea, que la limita para usar un ajo, para mostrar un ajo, para mostrar un ajo. El personaje que me marcó, donde está Maquilera y con Christine, que es una cosa de la chica de su competencia. Para tocar a Mijila Mokovic, que es un cuadro de agua. Se mueve mucho. Fue un personaje muy fuerte. Me gustó también mucho hacer los... Esta Big Ranger, la de Power Rangers, también. Me tocó hacer la Power Ranger, rosa. La Power Ranger, amarilla. En fin, todos esos personajes para mí muy empañables. Y que seguramente fueron en su infancia, ¿no? Crecieron ustedes con ellos, ¿no? Sí, creo que sí. La de Power Ranger, con Richard Power, ¿no? Sí, esa fue. Por ejemplo. No sé, pues hacer las caricaturas, tener esa... Es muy importante ser actor, ser actriz, porque... El personaje. Depende de tu trabajo. Órale. Que realmente hagas... Porque el trabajo que eres... Voy a tomar una foto de... S'il vous plaît. Shampoo. El personaje ya viene hecho. Solamente yo le voy a prestar mi voz. Pero me quiero de ser una actriz o un actor para poder darle la intención, la interpretación. Si ustedes, no sé, si alguno se queda dedicar a hacer doblaje de voz, ¿ustedes se quieren dedicar? ¿Por qué quieren dedicarse a hacer doblaje de voz? ¿Qué les llama la atención del doblaje de voz? ¿Qué? ¿Cuál es? Tu espíritu a ese personajito, como lo han hecho mis compañeras maravillosamente, Cristina Hernández es maravillosa, Magui Vera, María Fernanda Morales, Patria Acevedo, tantas voces que de verdad, si ustedes las vieran trabajar en el ámbito, entregan parte de su alma, entregan el corazón. Y justo para eso, para que cuando ustedes los escuchen, llegue eso que ellas imprimieron. Y bueno, cuando me tocó hacer los expedientes Secretos X, también para mí fue un gran reto. Había que hablar en términos médicos y tenía que manejarlo. Tenía que manejar muchos vocabulario que normalmente no tengo acceso. ¿Verdad? Tenía que hablar como una doctora. Cuando tú llegas a un llamado de doblaje, te dicen, eres tal mujer, se llama Sandra y no sabes más allá. Y dependiendo del número de looks, es decir, de intervenciones que tú tienes, es el tiempo que estás ahí. Y el director te va explicando más o menos de qué se trata tu personaje, de dónde viene y a dónde va. Y así cada día, cada día. Es un reto siempre nuevo. Es un reto porque no conoces nada, no tuviste el tiempo como actor quizá de teatro, que tienes el guión por durante tres meses y lo estás ensayando. Aquí es un ensayo, dos ensayos, máximo tres. Y grabas. Y tiene que quedar bien ya la primera. Y el buen doblaje es aquel que tú ves que está hablando en español, aunque venga en otro idioma. ¿Sí? Ese es el buen doblaje. El que tú ves, el que te atrapa porque está bien hecho. ¿Sí? No sé, algo más que quieran. La voz de Skolli, la llana. Molderle. Este caso verdaderamente... Este caso verdaderamente requiere de toda nuestra atención. Molderle. Tenemos que estar muy cuidadosos con esto. Por ejemplo, la voz de Júbilo. Es que no es posible. Tenía que estar en ese momento aquí. Tenía que venir. Tenía que estar. Tenía que estar con todos los fans. Ya hace 20 años de esto, pero... Muy buenos recuerdos, la tía de Harry Potter... ¡Harry! ¡Harry! El día que murió tu madre. Ese día también murió mi hermana. ¡Harry! ¡Harry! ¡Ando! La tía Petunia. La tía Petunia, la tía de Harry Potter, presionada de Excaván. Son tantos personajes que a veces pierdo la cuenta de ellos. Pero créanme que todos, todos absolutamente los he hecho desde el corazón. Sí, me entrego y los hago con mucho cariño. ¿Qué más les puedo platicar? Pues que si se dedican a esto, verdaderamente es algo maravilloso. Sí, sí quieren dedicarse a eso. ¿Cuándo hacías hoy de plazas de ese amor? Por ejemplo... Hoy vamos a ver la letra A. Pero primero que nada, me gustaría saber sus nombres. Porque ustedes conocen mi nombre, pero yo no conozco los suyos. Por ejemplo, ahí está ya. O ahí veo a Uba. No sé. Y bueno, en el mundo del doblaje, conocer a personas tan de verdad enterradas y maravillosas es como una lina huerta, la voz de Matt Simpson. Sí, donde quiera que esté un abrazo, un abrazo muy grande a esta talentosísima actriz. Opa, que se ve lo que... Y bueno, por aquí sí, vamos a tener a Máfer, a María Fernanda Morales. Es una estupenda actriz que empezó desde muy pequeñita, muy talentosa, muy talentosa. No sé, alguna pregunta. ¿Qué personaje de la vida le hizo más dos años? Pues... La mamá de... Sakura. A ver, la mamá de quién? Sakura. Sakura Kinomoto. De Sakura, ¿verdad? Sí, Nadeshiko Kinomoto. Es la madre de Sakura, es Nadeshiko Kinomoto. Exactamente, la madre de Sakura. Exactamente, y más trabajar con una hermosa como Cristina y con la señora Gloria Rocha. Bueno, nos queda exactamente cinco minutitos. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta. ¿Qué se necesita para ser un actor de doblaje? ¿Qué se necesita para ser un actor de doblaje? Pues se necesita que te guste la actuación. Saber que tienes ese talento. Yo creo que el talento, sí puedes nacer con él, pero también si tú eres una persona disciplinada. Si tú eres una persona que se propone eso, seguramente con práctica, práctica y mucho trabajo. Mucha lectura lo vas a hacer. Aquí está el INAR y está la UDG, Artes Escénicas. Hay algunas escuelas también de actuación. Por ejemplo, el INAR, que está bien para aprender actuación. Porque sí es importante que para hacer doblaje de voz seamos actores. Que sepamos de la actuación. Que se maneja mucho en las cabinas de doblaje que te dicen, el subtexto es este. Y entonces tú saber de qué te está hablando el director. Saber las intenciones, manejo de tus emociones, que finalmente te sirve para la vida. El saber expresarte. ¿Sí? ¿Alguien más?